La octava por donde pasa el megabus, la octava con 34, nada que arreglen esto acá, vea. Acá ya está de mal en peor, vea, esto está en muy mal estado. Esto del asfalto se está hundiendo acá, ya está peor esto acá, vea. Aquí la carrera estaba con calle 34, hasta el 3419, está en muy mal estado esta vía acá, hay nada que arreglen esto aquí. Cada paso del megabus está de mal en peor, vea. Nada que arreglen esto acá. Esto aquí está súper mal, vea. Cada que pase el megabus, acá esto se va hundiendo más y más, vea. Ahí viene el megabus, vea esto como está de malo, vea. Vea, esto está de mal en peor, vea. Cada que pase el megabus, esto está de mal en peor, vea. Súper malo esto acá. Aquí nada que arreglen esto. Y la... La autoridad está muy... Siendo las locos con esto. Pavimentaron por acá el 3419, una calle completa y la séptima, pero aquí nada que arreglen esto acá. Y esto de aquí está así, urgencia, que arreglen esto acá. Y esto se están haciendo los locos con esto arreglo acá y esto está cada día peor, vea.